Canelo Álvarez es la estrella indiscutible del boxeo a nivel mundial. Sus títulos y sus peleas dejan constancia de eso. Es el peleador al que todos quieren retar y vencer. Su estatus en el deporte actual no admite discusión. Pero, ¿en la historia? ¿Está ya Canelo a la altura de la leyenda Julio César Chávez? No solo un ícono del boxeo y del deporte, sino todo un símbolo de México. Un deportista que está y estará siempre en el corazón de distintas generaciones de mexicanos. Les llevamos esa pregunta a los aficionados y esto fue lo que respondieron. Con todo respeto a Canelo, que aquí estamos por él, todavía no le llega a Chávez de ninguna manera. No, le falta todavía. ¿Qué es lo que le falta para él? Yo me imagino que unas cuantas más peleas, con peleadores de este nivel. Ahorita ha peleado a ciertos buenos como el Mayweather, pero necesita algo como el Chávez que le peleó a los mejores de los mejores en su tiempo. Y creo que ahí va a llegar. Creo que sí tiene la oportunidad de hacerlo, pero le falta tiempo. Canelo está cargando ahorita boxing. México, boxing, todo lo estaba cargando Canelo. No noquean. Es lo que queremos ver de él para que el corazón de México se le entregue a él. Le falta, obviamente, Julio César Chávez. Ha sido un ícono para los mexicanos. Yo creo que un poco más de tiempo y ganar otras peleas. A Canelo le gusta el deporte. Le pone 100% hasta más al deporte. Pero Chávez, él nació para este deporte. Él nació para ser boxeador. ¿Me entiendes? Canelo tiene que trabajar lo doble para querer llegar a esa etapa. Pero no, Chávez es el líder de México y seguirá siendo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.